Y la chica atómica salva el día otra vez, junto a su fiel compañero Bigotes. Salvando a esa tierna abuelita de sufrir un terrible accidente. ¡Uf! Eso estuvo cerca. Y también a ese señor que se iba a accidentar por usar artefactos con las manos mojadas. Y a esa señora, que su bebé estaba a punto de meter el dedo en el enchufe. ¡Wow! Ese bebé sí que es rápido. Y así como la chica atómica, tú también puedes ser el héroe de tu hogar. Participa en el concurso escolar de historietas de Osinermin. Para más información, ingresa aquí. ¡Gracias!